Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Espero que con buena actitud. Hoy, jueves, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, siempre hay que dar gracias a Dios por este nuevo día. Vamos a iniciar la oración de la mañana. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias te doy por el día de hoy. Entrego a ti mis preocupaciones, lo que realmente necesito y lo que es bueno para mí. Me comprometo a continuar orando para que se haga tu voluntad y no la mía. Porque escrito está que si aún siendo el ser humano pecador, sabe dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más, tú, Padre amado, que reinas en los cielos y sabes de la necesidad. A ti sea la gloria hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Oración al ángel de la guarda. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni en noche ni en día. No me dejes solo, que me perdería. Recemos juntos, queridos hermanos, por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, también por su salud, por la salud del Papa Inmérito Benedicto XVI. Y por todos nuestros pacientes, siempre que reza por ellos, para que el Señor le dé el consuelo, los anime, los fortalezca y poco a poco vayan recuperando la salud. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llénere de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos hecho juntos la oración de la mañana. Ahora vamos a continuar con nuestro catecismo que estamos desarrollando todos los días. Un pedacito de la doctrina para ir juntos aprendiendo. Nos dice, ¿para qué recibimos a Jesús en la Sagrada Comunión? Repito, ¿para qué recibimos a Jesús en la Sagrada Comunión? Pues, muchas veces no nos hemos puesto a reflexionar, ¿no? ¿Para qué recibimos a Jesús en la comunión? A veces se puede ser rutinario, vamos a la misa, la hora de la comunión nos acercamos, rezamos un poquito, pero después no somos conscientes para qué lo hemos recibido, ¿no? Entonces, nos dice, recibimos a Jesús en la Sagrada Comunión para que alimente nuestras almas. Para que alimente nuestras almas. Así como todos los días alimentamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Para estar fuertes, sanos y poder estudiar, poder trabajar, también tenemos que alimentar nuestra alma para que esté fuerte, para que pueda vencer las tentaciones. Todos tenemos tentaciones, ¿no? Todos en la iglesia, todos tenemos tentaciones. Todos los seres humanos son tentados por el maligno para apartarnos de Dios. Entonces, tenemos que alimentar nuestra alma. Pues, recibimos la comunión para alimentar nuestras almas. ¿Qué más? Cuando comulgamos, nos unimos más a Cristo. ¿Qué dice en San Juan, capítulo 6, del 50 en adelante? Dice, el que come mi carne, ve mi sangre, habita en mí y yo en él. ¿Te acuente, hermano? Es palabra de nuestro Señor Jesucristo. El que come mi carne, ve mi sangre, habita en mí y yo en él. Cristo habita en nosotros cuando comulgamos. ¿No es cierto? Entonces, nos unimos más al Señor y a su cuerpo, que es la iglesia. Mediante la comunión, nos hacemos uno con todos los creyentes, con todos los que creen en Jesús, con todos los cristianos, con todos los que aman a Jesús, los que pertenecen a la iglesia fundada por él. Y estamos allí y hemos sido bautizados. Todos los bautizados formamos un solo cuerpo. No hay varios cuerpos, uno solo. Nadie tiene dos, tres cuerpos, ¿no? Es un solo cuerpo. Dentro de ese cuerpo hay muchos miembros, ¿verdad? Pero todos forman una unidad. Entonces, también, hermanos, cuando comulgamos, nos hacemos uno con Jesús y también con los demás miembros de la iglesia. También, nos aumenta la gracia. ¿No? Quiere decir que a medida que vamos comulgando, nos vamos haciendo más santos, más gratos a Dios. ¿No? Recuerda que al cielo entran los santos, no entran los que son buenos. Hay mucha gente que no cree en Dios y son buenos. ¿No? Pero al cielo entran los santos. Así lo dice el Señor, por eso, no sean perfectos con vuestro Padre Celestial, es perfecto. Y está, ahí está la lucha constante, la perseverancia de todos los días. También nos separa del pecado. Claro, el que comulga, su alma está fortalecido para ir venciendo las tentaciones. También borra los pecados veniales. Veniales, ¿no? Esa cosa mala a veces que lo hacemos sin querer, queriendo, como dice el chavo, ¿verdad? Se nos sale, no lo pensamos y se nos sale una cosa mala. Entonces, eso se puede borrar con la comunión. Y en la misa, cuando rezamos el yo pecador, por eso, el sacerdote nos invita, cuando empieza la misa, a una reflexión brevísima, ¿no? Es decir, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, ¿verdad? Y hacemos un breve silencio para examinarnos. Ir ahí, rezar el yo confieso, el yo pecador. ¿No es cierto? Arrepentidos, por supuesto, arrepentidos y el propósito de alejarnos cada vez más de cualquier tipo de pecado. Sea grande, chiquito, pecado, pecadotes, pecadazos, pecaditos, ¿no? Esa es como a veces uno llama mentiras blancas, mentiras piadosas, ¿no? Existen esas cosas, ¿no? Pecado es pecado. Y hay que hacer el propósito de alejarnos de toda clase de pecados. También nos preserva de futuros pecados mortales. Nos concede nuevas fuerzas para que podamos vivir como hijos de Dios y nos dé la vida eterna. Ya lo dice el Señor en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Espero que en un momento tú te sientes, lo leas, lo reflexiones, ¿no? Capítulo 6 de San Juan. El que come mi carne ve mi sangre. Tiene vida eterna, ¿no? Tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Nos dice, yo lo resucitaré. Entonces, hermanos, tenemos uno de los medios para alcanzar la vida eterna. Seamos conscientes cuando recibimos al Señor en la comunión, pues, seamos conscientes para qué lo estamos recibiendo. Que no sea una costumbre, que no sea una rutina. A veces escucho a gente que dice, si no comulgo, me va mal ese día, ¿no? O si no comulgo, me siento mal. Hermanos, la comunión no es un tema mágico. No, no, es Jesús mismo que viene a nuestra vida. Es Jesús que está en nosotros. No, es nuestro Señor. Y si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Que Dios te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Santísima Virgen María te cubra con su manto protector, los santos ángeles. Guíen tus pasos hasta que llegues a la vida eterna. Y no te olvides, hoy jueves, rezar por todos los sacerdotes. Ofrece un pequeño sacrificio por la fidelidad y santidad de todos los sacerdotes. Y también reza por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Que haya más jóvenes que quieran ser sacerdotes. Ser sacerdote es lo máximo, es lo mejor, es conocer más a Dios, entregarse a Dios y llevar una vida feliz. Y luego alcanzar la vida eterna. Que Dios te bendiga.